saludos amantes de la mecánica y bienvenidos al capítulo final de carme chinesinemitor 2015 y bueno porque este da la vuelta porque hoy va a salvar dos coches muy especiales con dos diferentes o sea con dos tipos de motor diferente y bueno cuáles son pues van estos como ya he dicho magníficos delorean tenemos aquí un delorean normal y tenemos aquí el delorean del regreso al futuro o sea mirad mirad qué pasada de coche así que nada vamos a empezar a ello vamos a montar los dos a la vez vamos a restaurar los dos a la vez no sé cuánto tiempo me va a llevar esto pero esto va a ser una puta locura pero bueno como es un especial ya que es el final de esta temporada de juego básicamente y hasta los mil no mentira hasta el año que viene que tenga el dos mil dieciocho pero compren y eso no va a haber nueva temporada así que es mejor que despedir este mario es juego con dos deloreans no creo que ha caído el aceite abajo pero bueno pasa nada así que nada vamos a empezar a contar estos maravillosos delorean uno por uno pieza a pieza como hemos hecho hasta ahora pero esta vez siendo dos coches a la vez que significa es un doble trabajo en todas las opciones el doble tiempo de todo así que nada en este vídeo vamos a hablar además de futuros planes futuros planes para el canal como ya dije del anterior vídeo a la gente que no lo haya visto de momento voy a darle yo una pausa pequeña al canal ya que bueno ahora con los estudios y todo más asuntos personales que me han surgido pues me es imposible sacar bastante tiempo como para grabar esas cosas ya que pues mi tiempo de estar solo en casa para poder grabar bien y cómodo pues es limitado así que de momento pues eso sí que aparecen en otras series pero grabada por mi cuenta propia no creo ya que como habéis visto en algún que otro vídeo me he tenido que montear lo he tenido que grabar corriendo me he tenido que ir porque no tengo mucho mucho tiempo para estar grabando eso así que nada vamos a esto y bueno pues este maravilloso coche vamos a estar aquí restaurándolo que hacer no se ni hablar ni que digo a ver moto y el depósito detrás interesante o sea adelante bueno voy a hablar de este maravilloso coche pues muy fácil para los que seáis uno de los amantes del cine así clásico o quien ha visto alguna vez en su vida regreso al futuro este coche es bastante emblemático hacia esa serie donde el protagonista se llama backfly no me acuerdo ahora mismo de su nombre vais a matar muchos fanáticos de la película conoce a un tipo extraño se llama doc en el cual está construyendo un coche que puede hacer viajes entre estelares o sea inter estelares se dice cuando es entre distintas existidos tiempos o intertemporal intertemporal creía decir estelares entre galaxias creo que es no me equivoco bueno no me habéis mucho caso estoy aquí desvareando un poco bueno el caso es que este emblemático coche la verdad es que en su día fue fue un absoluto fracaso ser un deportivo que bueno era un v6 como estáis viendo pero pero este coche realmente no corría más de 120 por eso en la película dicen cuando llega 120 se se va al pasado de esas cosas o sea hacer lo que tiene que hacer una película y el caso es que gracias a esa película este coche la verdad es que empezaba de una fama pero por tipo más coleccionismo otra cosa porque aunque es un entrenamiento deportivo de la época si sigue sin pasar los 120 porque tengo un v6 bueno gracias a la película pues se la da valor cosa que ha llegado a que gracias a la película pues se hayan hecho bastante réplicas de este coche que hoy sea uno de los coches pues ahora mismo bastante difícil de encontrar nuevo ya que en su día fue como he dicho anteriormente un total fracaso lo bueno es que las unidades están en perfecto estado debido a que el chasis que tiene este coche pues es de aluminio o sea el aluminio como sabéis todos no se el problema es que al ser de aluminio los costes de su construcción eran bastante elevados así que la marca que es dmc pues con cada coche vendía si no recuerdo mal estaba perdiendo dinero así que eso fue otro de los motivos por los cual este coche se tuvo que dejarlo hacer pero seguramente según he visto por ahí este coche posiblemente vuelva seguramente saquen una reedición no sé si saldrá que harán a motor de combustión o eléctrico como el aniversario creo que era o algo así pero se agarran poquitas unidades y bueno pues la gente que tenga el dinero suficiente para comprarse se lo compraron yo en mi caso no soy esa persona con tanto dinero pero la verdad es que es un coche de colección bastante bonito hay que decirlo tiene una línea así atemporal que ha tenido su diseño pero que recuerda bastante a la época del coche donde todos querían tener su pequeño deportivo y con la forma acuñada de queso para darle mejor aeronómica y como veis el motor la verdad es que es totalmente distinto a todo lo que hemos reparado hasta ahora ya que bueno como hemos dicho es un DLC y está lo más original lo más calcado posible al de la vía real y bueno pues eso es este coche y si no habéis visto regreso al futuro yo lo recomiendo porque aunque sean películas así bastante viejas son películas que merecen la pena la charla tarde y eso está muy bien la verdad me gusta todo el tema de viajes en el tiempo las épocas y eso la verdad es que es una esta que está bastante bien y con la charla se me olvida que tal los pistones y ahora tengo que bajarlo otra vez así que eso que más futuros proyectos futura serie mía que no sé cuándo cuando saldrá tengo que ir haciéndolo poco a poco no me va a pasar como esta seguramente Pokémon Iberia si no pasa nada todo va bien en el momento eso pasaron en el Pokémon Iberia ahora porque ay no quita el filtro tío no os preocupéis que es que como nunca desmonta este motor no sé dónde está la mitad de las cosas pero ahora en el siguiente coche vamos a ir más rapidito es más lo voy a hacer los dos a la vez voy a desmontar los dos a la vez es más a este le voy a hacer el swap a V8 porque es el normal qué significa eso? motor de cero de nuevo ninguna de las fiestas que he quitado ahora mismo va a ser la misma bueno ese bloque justo lo tenía comprado otro día pero vamos bueno pues ya que hemos de montar este vamos ahora con este para aquí con los frenos como siempre ah sí que nada vamos para allá desmontando los frenos voy a tener que hacer todos los botones enteros distintos uno el V6 normal que va a ser este y luego va a ser un V8 potenciado para darle ese toque de de potencia que no tenía en su época bueno vamos a hablar un poquito de la serie la serie de carmessides y viertos 2015 que bueno yo creo que la verdad es que la serie está bastante bien empezó muy bien la verdad había bastante visitas luego es normal que aflojando es normal en todas series al principio empiezan muy bien luego van aflojando luego lo van viendo cuatro o cinco personas las que le gustan las que le gustan las que se quieren poner un vídeo de fondo o las que quieren ver un coche en efecto típico que es algo bastante normal este tipo de series de restauraciones de coche así que sí ya está bien la serie la verdad ya bastante no hacía una serie así en plan de tantos capítulos y también hay que decir que la última serie que grabé así en plan con Finn creo que fue Walking Dead DLC de Michon que por cierto tengo que subir todo de Walking Dead entero así que a ver cómo me las apaño para conseguirlo porque en la Epic Store está pero no es que me da mucha gracia comprar en la Epic Store de juegos por eso ya que lo tengo todo en Steam y pongo más me da un badeo de la otra plataforma así que a ver cómo lo hago seguramente me lo acabe comprando la Epic si no sale en Steam ya que también hay otros juegos que me interesan de la Epic como el de Troy y Beacon Human que la verdad es que estoy deseoso de que salga ya en PC para poder jugarlo y bueno un poco más que más juegos ahora en el canal pues vamos a como dije en el anterior vídeo y ahora tenemos hablado tenemos la serie pendiente de Red Dead Redemption a versión online la verdad es que no tengo ni mucha idea pero no sé si va a ser ya para este año o ya para un proyecto más adelante pero vamos que ahí está que más, que más, que más seguramente esta serie sea sustituida por Day in Life el 1 que lo jugamos este verano a todos ahí con Leviatron, dinero y la verdad es que nos queda todavía el DLC estamos a la espera de que a ver cuando Leviatron se cobra el puñetero DLC los huevos para pasárnoslo porque la verdad es que la segunda parte está muy bien y estaría chula jugarla esto no se puede quitar ¿no? vale si Leviatron estás viendo este vídeo compra del maldito lc del Day in Life y lo acabamos de una vez para finalizar ese juego y poder empezar bien con el 2 a saber cómo espero que el 2 sea muy buen juego como el 1 son bastante expectativas de que lo sea y de que hayan eso bien los deberes la empresa desarrolladora y espero que esta vez no sea como me pasa a mí y resulta que en el Day in Life si tú estás jugando en ¿cómo se llama esto? en el mundo de otra persona y es un problema y es que no no te guardas por eso de avance o sea, el final no te lo guardas es más, el final del juego no lo tuvimos pasado porque solo tuve que hacer Leviatron solo así que eso una pena pero espero que el 2 esté mejor hecho en ese aspecto ya que el 1 pues a ver, también es normal ya que no es un juego que iba a ser operativo y lo desarrollaron después pero bueno espero que el este funcione perfectamente vale yo tenía un bug bastante gordo que era que no me subía la experiencia de supervivencia y la verdad es que eso se notaba porque uff sabes así que espero que todos esos bugs se hayan podido subsanar en el nuevo de hindai que más, que más vamos a traer al canal también humanfall obviamente un juego bastante gracias a este que ahora mismo lo tenéis por 3 euros y no lo han quitado ya en instant gaming es un buen juego que merece bastante la pena pasarse las risas y por 3 seguritos que no cuesta, no es nada dinero es un buen juego también tenéis el solo Excalibur que también me lo he pillado pero en el Hammerbanger porque también venía el Yakuza por 2 euros así que este la verdad es que viene bastante bien cargado de juegos eh en el otro he quitado el radiador no no lo he quitado venga por fuera así que eso muy bien 16 minutos y ahora empieza lo gracioso que es reparar todo uno a uno vamos a tiraros aquí un buen ratito porque son bastantes piezas eh así que nada voy a aprovechar este momento chicos para para deciros que si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir podéis darle un buen like a esta serie podéis dejar un comentario a ver quién ha llegado al final de esta serie se ha visto todos los capítulos o quién se ha visto este este capítulo final que es de agradecer ahí saber qué gente sigue la serie o quién ha visto los capítulos esas cosas también podéis seguirnos en nuestras redes sociales tanto Discord como Twitter como Twitch el Twitch del canal que es el de Villagay es el mío propio aunque no hago directos tendría que retomarlo como un futuro proyecto pero de momento a a priori no tenemos ahí también el disco no sé si lo he dicho me ha ido la cabeza tenemos ahí una pequeña comunidad que también podéis uniros si os apetece y poquito más no hay piezas aquí tú para aburrir esto es pero en el 18 por desgracia tampoco lo han metido y es un reparar todo ¿sabes? pues eso entonces es otro coñazo reparar el 18 más en el 18 se pide más cosas para reparar los clic 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 vale, ya estamos acabando aquí casi 3 minutos reparando cositas vale esto se ha roto y esto se ha roto perfecto ya hemos acabado vale, lo primero es montar este motor vale, aquí voy a comprar no voy a comprar no voy a comprar por doble ¿por qué? fácil porque porque como he dicho anteriormente este va a ser el normal así que vamos a montar primero el motor y todo esto sí claro, no voy a poner esta puerta por favor vamos a montar las piezas estas vamos a montar las piezas estas vamos a montar las piezas estas píjese la puerta SFI vale ah pues sí que es esta para choques no hay luces ah que cada vale, vale cada uno tiene su pieza aquí hemos dicho que no hay vale carrocería SFI oh DeLorean DeLorean, DeLorean SC SC y FI ahora crédito los dos faros puede ser vale los dos faros delante los he comprado que más que más capó maletero o no capó ostras no reparar el maletero el capó es el normal el maletero espera que no hayas montado el maletero o sea sí sí que lo desmontado lo que pasa es que aquí el capó se llama maletero vale la izquierda y el culo falta que bonito por cierto vamos a pasarle aquí un poquito de chapa ya estaría que no hacía falta porque además este coche es anti inoxidable pero bueno que chulo tío con el nombre ahí DeLorean vamos allá vale vamos a la caja de cambios no sé si no ahora que no me va a hacer falta tengo aquí aburrir la placa sí lo que sí que voy a comprar duplicado es el tema de suspensiones y eso porque eso sí que es esto ah vamos a hablar a veces es exactamente lo mismo así que eso eso va a ser más rápido va a ser una compra y ya está vale motor de arranque espera bueno esto lo haré luego voy a ir montando las piezas de de mecánica por ejemplo dos dobles poletas estos voy a comprar cuatro por ejemplo muelles voy a comprar tres no sé cuáles eran ¿es el trasero? sí vale espérate coño que no te salgas necesito tres muelles y cuatro tapas de multicolor trasero cuatro diso vale a ver rodamiento vale necesito cuantos frenos son uno dos tres cuatro vale necesito cuatro discos de freno estos también vale ocho pastillas de freno vale ocho pastillas de freno y montamos la rueda vale vamos a ajustarte perfecto una cosa menos siguiente lado hay que cobrar luego un cubo de rueda porque se me ha esconeado uno pero bueno pasa nada otro brazo por aquí esto ya es poner poner todo como lo he comprado ya me va a faltar otro herramiento eh vale y todo esto del aceite este si que voy a comprar dos porque porque no hay dinero performance vamos a continuar con la parte delantera vamos a seguir un poquito más rapidito ya que está levantado el coche y así en la o sea que tan tan coñazo reparar dos coches a la vez y voy lo más rápido que puedo eh o sea tampoco voy a mentir a ver dos de estas le he contado unos brazos uff las tapas estas vale tengo cuatro compraría más pero como ya va a acabar o sea este es el último capítulo para que no me hace falta no fastidies que aquí también usas poletas tú si me voy delante tampoco me queda ¿verdad? vale necesito vale necesito todo el frontal doble espoleta tapa frontal 4 y muelle frontal 2 si 2 estoy hablando de bloques de caucho también madre mía es que reparar dos coches la verdad es que consuelo bastante no me quedan barras de estas no me quedan barras de estas necesito cuatro barras necesito caucho pero vamos para parar un tren voy a comprar aquí una vista grande de caucho ya que no ya que no no nos hará falta más barre ahora barras a madre mía bueno esto es que el siguiente va a ser más rápido que para que vaya ahora no 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 pero es que no 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 Vale, las barras Tengo el brazo este jodido Pero bueno, ya en el otro lo compraré Vale, tenemos ahí la bomba combustible Frenos Pinzas Vale, falta la barra Agarra Y rueda Vale, ya estaría Ahora vamos con el motor A ver que pistones usa esto Debe usar los normales seguramente Sí Como voy a comprar seis normales Porque el motor sí que va a ser de performance Vamos a ir metiendo en esto poquito a poco Vamos a ir metiendo en esto poquito a poco Vale Vamos a poner los Modelos de tubo escape El sistema de tubo escape ya veis lo que es O sea Es nada No sé que le ha pasado el juego Pero se me ha bugueado ahí Y no he hecho nada Pues nada No sé que le ha pasado el juego Pero me lo he llevado al taller de pintura Voy a ver si así hizo regla Pero como estáis viendo arriba Se ha vuelto como loco Vale Se ha vuelto loco por la cara Vale, voy a guardar Guardar y sale el menú Dame un momentito Voy a A ver si saliendo y volviendo a entrar Se arregla Pero es súper raro Nunca me había pasado esto O sea Hay más Y estoy O sea No he tabulado ni nada Estoy Y todo el rato en el juego Espero que no vamos a rayar Rayar el juego Ay Estas maravillosas pantallas de carga de este juego La verdad es que Son un coñazo enorme Vale Ya ha vuelto a hablar Normalidad Ya estaría La verdad es que había ganas de De joder Un especial No voy a poner esto Porque si no Luego voy a poner lo otro Porque las voy a ver negras Ahí todos Seis bujías De todas formas Tengo el ordenador ya para cambiar Porque la verdad es que tiene Cinco años Va a hacer seis Este año que viene Julio hará seis Y no es que se me esté quedando corto A la hora de jugar Pero si quiero grabar Sí Porque como estáis viendo Mis videos son Mis videos son 1080p 30fps No 60 El problema del ordenador es que De los primeros que Que salían con 60fps Y no me lo tiran Creo que me lo iré a tirar Pero no todo al máximo Porque yo lo que hago es Todos los juegos Los intento grabar A la máxima calidad posible Así que lo que voy a hacer Es bajar los gráficos Le voy a comprar un ordenador nuevo Pero bueno Me voy a esperar un poco A bajar más de precio Ahora con los raíces Y todo Así que eso Vale necesito Cuatro esto Y dos water Y cuatro timing Mierda Le dan dos y dos ¿Verdad? Sí Vale he comprado de más Y dos las guías O sea que sería la misma Pero no Bueno no pasa nada Vale Las piezas aquí De cadenas y todo Ya estaría Rolidos libres Vale Voy a comprar seis Porque no me acuerdo Cuando lleva el coche este Vale Necesito un crán De estos Uno Dos Y la serpentina Vale V6 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 Ah pues mira Sobran dos No era cuatro Como yo pensaba El real motor Compra aquí Que chula Tío De motor Ah que nos queda El buffer El rayador Y el Cárter No había fijado Este detalle De los caldecitos Por ahí Cerramos Cárter Y tenemos que comprar El buffer F6 V6 Querida Bajamos Echamos Aceitito Y ya estaría Ya tendríamos Este mayor Cárter Y ahora vamos Por el otro Por supuesto Defensa V6 Iba a quedar aquí El vídeo No hombre No Vale Lo primero Pero es Performance Como hoy le he puesto Un V8 Voy a ver Que pieza Se ha ido V8 Para tener Una clara idea Hombre La bomba Sé que se la puedes Poner ahí Esta Y alterar Más de lo mismo Lo que sí que voy a hacer Es vender Los pistones Vale Voy a vender Todos los pistones Y las bujías Perfecto Son piezas Que no voy a usar Hay dos filtros Ah no hay filtro De W6 Que pena Si ponle gastado Seguro que funciona bien Brian Hijo Herma Servofreno Está reventado Vale Esto me hace falta Uno nuevo Suscribo Mejor Contamos La última batería Que vamos a comprar Para los coches Y nada Vamos a empezar A subirlo Vamos a empezar A estar por el motor Vamos a full Con el motor Ahora Claro No tengo cimoy Ya De lo que he hecho Porque he hecho El paso A romper Una tapa Gasquillo Como siempre Mira Aquí la tenía a mano Vamos a hacer El embrague Ahora O sea Embrague Caje de cambios ¿Qué maníaco Poner el gastado Tú Costumbre Ah bueno Aquí un buen Embraga Este pedazo De motor Vale Esto Que cajada De cambios Lleva A ver Embrague De levas Placa Tensión Claro Es que esta es una movida Porque hemos hecho El swap Vamos a buscar La caja De cambios Yardbox B Vale Estoy a una yardbox Yardbox B V8 Esta Vamos Aquí Mira Tenía un botón De arranque V8 Tú Estás Coñado He comprado Dos filtros Y no va a valer Para esto O sea Soy súper listo No sé En qué momento He dicho Que era buena idea Pero vale Va a montar Ya de paso Esto También Es parte del motor Que estaba por ahí Lo pillado A ver Y esto Que lleva La mano es para arriba Y ahora luego Lo pongo Porque si no Vamos por Como dijo Ya el estripador Vamos por partes Es mucho trabajo Claro Que es un 98 Brian No lleva 6 pistones Lleva 8 Si es que Ya hay que ser Animal Claro No tengo Árbos De leva De hecho Claro Y ahora tampoco Los camp Ya que he comprado Tampoco van a servir Madre mía tú Claro Y las correas Tampoco servirán O sea que he comprado Madre mía tú Vaya desperdicio De dinero Que he hecho La prioridad De esto Me tendré que comprar Yo que sí 40 mierdas De celorías Para arreglarlo Este Lo complejo Va a ser el motor Pero luego ya El 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 resto Va a ser más liviano Es que no tengo Pienso hacer nada Tío Vale Pues yo creo Que va Ahora lo que tengo Que hacer Es Voy a montar Para ir quitando Piezas Todo esto Y luego ya Vamos ajustando Lo que me falte Porque si no Esto Esto va a ser un desastre Chicos Así que Lo siento Vale Por ahí no puedo empezar Porque no tengo de esto Está bien Ahí todos Los travesaños Que no va a haber Ahí de verdad Vamos a ver Dejad de hacer Gilipollas Y concentrarte Hombre Vamos a montar Esto Va a ser menos Terioso Porque Es lo que va a ser Un cachondeo Que flipas Me acabo de dar cuenta ¿Sabes? Que esto De exponer Y ya está En serio He comprado Muy de menos No me lo creo Se puede ser Más gilipollas Compran Muy de menos Me cago en ros Vale Scouts Eje Barra Barra Espérate Porque también Quiero comprar Una barra De menos Acabas loco Haciendo dos cosas A la vez No sabes Que has comprado Y que no has comprado Por supuesto Aquí me hace falta Una ¿Cómo se llamaba esto? ¿Mira? De acuerdo Bomba Tío Perdón usted Pero Yo que sé Pongo la que no es Esto Vamos a ver Concéntrate Por Dios Concéntrate Concéntrate Y cago en la madre Que va tú ¿Quieres dejar De poner piezas De mierda Y poner bien Las piezas? Ahí está Un cubo frontal Vale Venga Vamos para allá Venga 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 1, 2 1, 2 Poniendo piezas La verdad Madre mía Estoy Estoy tontado Poniendo piezas Vale Vamos a acabar Montar Esta parte Ya Va a montar La barra Lo bueno de comprar De hacer dos cosas A la vez Iguales Es que las piezas Es que las piezas Las puedes Las de Son tipo No me saldrá el nombre Las que son así De frenos Y todo Suspensión Y eso Son las mismas Así que A la parte delantera Fuera Vamos a la parte Decerra Vale Esta es toda rote Se llama El Real No sé qué El Real KC Hosting No sé qué Vale Esto tiene Vintasel ¿Por qué lo sé? Porque es el único Que hay Y el Real Will No sé qué También Ahora Venga Para la saga Joder Con los brazos Reventados Esto Joder Abasto Yo solo soy El hospital A ver Travesaño Superior Y me acaba de dar cuenta De que ahora Usa También Los delanteros Esto A ver Brian del pasado ¿Compraste bien Los bueyes? Muy bien Brian del pasado Es muy inteligente Estoy Lo que sé Tío ¿Dónde bajó Esta mierda Llanta Esito Llanta Tmc Vale Llantas Trabo El final Seguramente Llanta 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 No ha comprado otra pieza para este que tengamos el rayo del pasado botón espérate tú porque ahora este es especialito, ¿sabes? y me quedo sin cubo de rodamiento tú me falta un cubo de rodamiento si puede ser más vamos a ver por ahí dijo vaya, la única pinza de freno que me queda y no me he acordado que estaba rota vale esto sigue usando el Real Muffer este vale, pues vamos a ponerle y así me quito cosas Muffer, V6, fuera vale, una cosa menos ahora vamos a bajar el motor pues el motor digo yo tú voy todo volado otra cosa menos vale, ya nos podemos poner con el motor a ver ¿qué te falta aquí? cabeza todo el bovino está encendido vale, eso es fácil dos bobina sencilla pero qué tipo de bobina ¿eh? una, dos tres, cuatro cinco, seis, siete vale, ocho bovinas encendidas faltan luego alternador nada engranaje de levas cuatro supongo aquí no hay engranaje de levas vale, una cosa menos la correa de entrada esta sé cuál es vale, falta ahora la carcasa hay ganas tú de poderse a reparar un motor de cero haciendo el swap haciendo las piezas vale, estos rodillos falta un rodillo B y dos A ahora este es un nuevo hecho normal así que tiene que llevar esto por huevos vale, ¿qué más? colectado a misión V8 ¿qué está por aquí? admisión la verdad admisión V8 vale, los di los tengo aquí también esto no hace falta esto no hace falta esto no hace falta voy a comprar el que no era jeje el acelerador no hace falta vale, es que esto no sé cómo se llama a ver, ¿qué más falta por aquí? bomba de agua carcasa de culata vale bomba de agua bomba de agua y carcasa culata V8 A V8 B vale, bujillas vale, bujillas esto no lleva cables ni distribuidor no me jodas si que lleva no la verdad lo he comprado vale, ¿qué más falta por aquí? a la bomba de agua no la he puesto ahora me interesa saber cuál es la la pobrea que lleva esto vale, el exhaust esto lo voy a poner ya ya se me lo quito voy a ponerla ya se me lo quito ya con el tema vale otra cosa menos bolea de agua normal vale aquí no hay agua bolea de agua vale, pero yo lo que quiero es el cigüeñal que seguramente es el V8 me la juego vale, necesito la serpentina la V8 la A y la B necesito un tensionador por supuesto vale, el otro lo lleva aquí filtro de aceite ¿qué más falta? con tu tapa faltan dos tapas ¿qué más falta? filtro cárter y ya estaría vale, ya está madre mía tú vale cárter V8 el filtro el filtro V8 también supongo la verdad es que los coches no los voy a pintar los voy a dejar de este color porque es el color original del DeLorean ¿sabes? a ver en la tienda túnel si hay algo con el DeLorean no hay naulio pues nada vamos a la tienda crecería a poner DeLorean a ver que falta por aquí esto nada el capo lo tengo esto no hace falta ostras me ha quitado los faros tú que seguramente esté en la mierda absoluta no se ha reparado este está reventado y este no vale vamos a ir por aquí esto lo tengo no tengo uno sino dos si yo lo sé me metí de surfer algún día por eso me has dicho que no vale damos dos puertas puerta a puerta para choques trasero izquierdo y no me acuerdo que más el frontal o sea que el frontal lo tenía ya estaría muy bien Brian quita eso que seguro que por ahí echas aceite bueno vamos una cosa menos voy a estar el taller de pintura para ver si repintándolo yo que sé se ve mejor pero vamos tampoco que se note mucho pero bueno un poco si que se nota queda como más frellante vale pues ahora vámonos a la dinamo o lo probamos ya vamos a probarlo ya es más creo que tengo paso en la música porque igual pasa ahora algo muy chulo aunque no creo este coche que era no era este coche me refiero a este modo de tuning voy a pararla por si acaso en cuanto esto cargue no me acuerdo de cambiar marcha tú o sea que era automático que chulada de coche no tiene 5 marchas ¿eh? dos y pico dos sesenta dos sesenta corta ye 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 ¿onde vas? ¿onde vas? ¿onde vas? ¿tú? que Que se me autodestruye el coche Madre mía Que locura O sea, 260 con este coche Que es de la época de De los 70 creo que era 70-80 Ahora mismo no caigo Pero vamos Bastante A ver si carga el taller Y bueno Chicos Estos dos coches Se van a quedar aquí, vale Voy a despedir ya el video aquí Pero como vamos a despedir el video aquí Si nos probas el coche No pasa nada, este vale 75.000 Y este valdría unos 77.000 Por ser la edición especial Así que nada chavales Voy a despedir el video aquí Porque os voy a dejar con un final Que os vais a quedar súper locos Así que nada chavales Voy a poner la musiquita Y nada, ya sabéis Donde nos vemos, ¿no? En la siguiente serie No hombre, qué broma O sea, gracias a todos los que habéis seguido Esta sí es de cero Tenemos 14 puntos de experiencia extra Tenemos el taller Tuneado al máximo Como podéis ver Hacemos todo desbloqueado Tenemos todo comprado O sea, tenemos el área de pruebas Que no creo que no la hemos usado en nuestra vida O sea, la compramos en esta No la dinamo Que a veces la hemos usado ¿Qué más tenemos por aquí? Esto va a soldar Tenemos el aparcamiento Que bueno, pues déjalo ahí Tengo dos plazas Pero para que quede tanto La mesa de reparación Donde siempre hemos hecho aquí Nuestras pequeñas chapuzas Los dos elevadores Que nos han acompañado De al principio al fin La segunda planta Que es totalmente inútil Y no vale para nada Un generador Un botiquín de primeros auxilios Por si nos importamos o algo Una cantidad inhumana De llantas aquí Que luego no puedes usar Una caja El pección de compramos al principio Todas las cosas Una cámara Para hacer fotos ¿Qué es que esto? No sé cómo va Ah, con el botón derecho Vale Esto voy a ver Usado para las miniaturas Tenemos aquí el teléfono Donde la gente nos manda trabajos Y nosotros ya no los aceptamos Porque somos unos putos ricachones Con 228.000 dólares en el banco Así que yo creo que va a ser Dora de echar Y al cierre al taller La verdad es que hemos pasado aquí Bastantes horas Bastantes capítulos Yo me lo he pasado muy bien Raparando sus coches Y espero que a vosotros Se haya gustado Así que nada Os dejo Con el final El final del juego Ya sabéis Donde estamos Donde Tenéis todo Que está en la descripción Es el tweet del canal Tenéis el tweet del canal Tweet mío Que se me viene en GTI Y tenéis el Discord Pero si queréis hablar con nosotros O algo Nos veremos en una futura serie Chavales Bueno Muy futura serie Me refiero A grabado por mí solo De este tipo Y esas cosas Y nada Chavales Próximamente Seguramente Day in Lie Ya hablaré con Leviator Para ver si la empiezan A subir Una serie bastante Bastante larga Y Pues Uy Se me ha pasado el juego Ahí Se han vuelto gilipollas Y Pues bueno Day in Lie Próxima serie Seguramente Donde Podríamos de los zombies Visitos Donde Vanse unas risas Y Donde Va a estar Todo Muy Muy chulo Vamos a mover este coche Que es más importante Aquí en el medio Área de prueba Centro Mira Ya habéis visto Este magnífico Gloria Restaurado al 100% Con la fecha exacta De Del Este Que recuerdo Si no habéis visto La película Les recomiendo Que chulada Es que está Exactamente Igual que El de la película En fin Bueno chicos Voy a ir cerrando Con el Este De Ah no me acuerdo Como se llama El disruptor Este De todas formas Está chulada Así que nada Chicos Voy a ir cerrando Por aquí Voy a dejarlo Por aquí Voy a quitar La música Y vamos a ver El final Que tengo preparado Para este vídeo Con este coche Así que nada Chicos Nos vemos En la siguiente serie Grabado por mi Un saludo Y que os va Bien Bien Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.